La mano, la mano, la mano, es el perigo, es el perigo, es el perigo. de mí que está aquí decidir a ver se van a estar tan 9 secunditos como Peregrino se van a ir se van a ir a ver que va a estar aquí a ver a ver ¡Un fuerte abrazo a los compañeros que les traen! ¡Un fuerte abrazo a los compañeros que nos han dado! ¡Gracias! ¡A los compañeros de Bogotá, no se pueden ver cómo te hacen la voz! ¡A los compromisos! ¡A las animaciones! ¡A los caminando onminentes! ¡A los caminando onminentes! ¡A los traidores y los caminando! ¡Liva! ¡Hasta aquí! ¡Hasta de mí! ¡Liva! ¡Mirlo, que la edición es al Señor! ¡A los caminando! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!